¿En este caso el gobierno que represa el pueblo de Nacique? ¿Papos que es el gobierno que compre a otro pueblo de Nacique o no puede a otro pueblo de Nacique? Si dice Nacique, en la que no nos dijo es que él no nos dejó el pueblo. También nos quedó el gobierno de Nacique, luego no se quedó en las opciones, entonces nos dejó el pueblo igual que el pueblo de Nacique. tal vez más los que nos quedan, y nos decimos que nos quedan las cosas. Bueno, luego decimos, algo que nos quedamos en la calle, y lo que nos quedan, con nosotros, que esperamos que no habisi por eso, cuando ya nos quedamos en el monedero edificados, Entonces se volvió a demandé al sufrir la familia de los padres. Los padres en casa han convertido en un padre de la familia. Los padres en casa con sus padres. Por ahí no se pasa, no se dice que lo he dicho. No se dice que lo he dicho y lo he dicho así. Entonces, en el momento en la que va a pasar, se dice que hay un par de cosas malas. No hay cosas malas o no solo. Pero sí, no hay cosas malas, no hay cosas malas, sino que hay cosas malas, cómo no están malas. Pero no hay cosas malas. El gobierno de Parameño decidió crear un plan. Yo entiendo que al menos hubo consultas. Pero no lo explicaron muy bien a las autoridades locales. Ellos prometieron. Ellos prometieron. Ellos prometieron. Ellos prometieron. Ellos prometieron. Ellos perdieron todo. Las cemeterias tradicionales. Pero hoy están reclamando. Ellos no recibieron nada. Así que es una promesa del gobierno de Parameño.